Y de hecho muchos padres comentan que durante el periodo vacacional a veces los niños con TH hasta empeoran un poco y tiene su lógica, tiene su explicación. Al perder la estructura o la organización que dan los días de clase, los niños se aburren más y ese aburrimiento muchas veces se convierte en irritabilidad y esa irritabilidad aumenta la atención familiar y entonces las cosas empiezan a tornarse un poco más difíciles en la convivencia con ese niño. Y también cuando la familia acostumbra salir de vacaciones a lugares turísticos, pues también un niño con TH que no está medicado tiene más riesgo de perderse, de sufrir un accidente o de que la familia no pueda relajarse estando siempre en supervisión del niño.